¿Cómo se hace el tango? Yo bailo hace 14, 15 años, empecé como un taller en la escuela y después los mismos profes me invitaron a la academia, que son los mismos que hicieron la apertura ahora. Y bueno, después de 5 años ya me largué solo. Claro, él da clases acá en Villa Mercedes, yo doy clases en Casa de las Culturas y hace un mes que bailamos juntos. Y este festival, bueno, a muchos le va a dar muchas oportunidades. Para mí es como que es la primera vez que estoy en este festival, él por ahí tiene un poco más de trayectoria acá, haciendo las aperturas y todo. Para mí sí es la primera vez y bueno, es prácticamente un sueño porque es el festival más importante de tango y tener la posibilidad de participar es sumamente importante. Hay mucha gente joven que apuesta al tango y yo creo que es un semillero que hace que el tango siga, me parece que es así. Sí, son muchos los que se dedican. Ahora el tango es patrimonio mundial, se baila en todos lados. Y eso se ha logrado gracias a los jóvenes que se han presentado, han bailado, han ganado campeonatos y lo llaman de otros lados. Así que hay muchos argentinos fuera del país también. Bueno, yo soy Candela Midley, tengo 21 años, soy de San Luis, estoy viviendo en Villa Mercedes. Y bueno, acá feliz de estar en Justo de Arac porque mi familia es de acá, me crié prácticamente acá. Y bueno, me parece hermoso que se haga el festival acá, este concurso, porque realmente, como decían recién los locutores, es la cuna del tango, Justo de Arac. Y yo soy cantante, desde chica canto folclore y siempre me gustó el tango, siempre me llamó la atención. Así que empecé a cantar hace poco tiempo tango y bueno, vine a... en realidad me gusta más esto de compartir con los otros artistas. Así que bueno, eso me incitó a venir a participar. Bueno, mi nombre es Patricia y hace alrededor de dos años que descubrí el tango a raíz de Nelly Omar, que bueno, me encantó y decidí seguirla. Y bueno, a partir de eso surgieron un montón de melodías y cantantes que me inspiraron a seguir el rumbo del tango. ¿Qué es lo que más disfrutás de cantar tango? Disfruto la emoción, el poder transmitir el sentimiento del tango que es especial. Bueno, me encanta. Hola, buenas noches, mi nombre es Javier Torres Duval. Bueno, estamos con una expectativa muy grande en esta primera edición del festival de tango puntano. Y bueno, esperemos que sea todo un éxito, como así lo esperamos y estamos recibiendo a la gente que nos visita en nuestra ciudad. Felices por todo esto. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, en su caso usted es integrante de la agrupación San Luis Tango y hoy va a estar compitiendo como solista. Sí, así es. Es una nueva experiencia que bueno, después de 20 años que estamos entre la San Luis Tango y con Américo Moroso, volver a competir no deja de ser lindo porque te llena de adrenalina y te hace poner un poco más a ver en qué nivel estamos, que no nos durmamos tanto en los laureles. Esto nos vuelve a poner en escena nuevamente. Así que para adelante nomás. La verdad que es un gusto estar y aparte de estar con estos amigos haciendo música y el tango que es algo que nos gusta y apasiona muchísimo a nosotros. Y bueno, cada uno por ahí con sus formaciones particulares, propias de cada uno. Pero bueno, ahora nos integramos, bueno, hace un tiempo que siempre venimos tocando y bueno, esto como que fue el que terminó de cerrar todo para armar esto. Y bueno, la idea hoy fue tocar un tema tradicional, un clásico como es Vida Mía, un tango muy pero muy viejo, con un tango más contemporáneo que me pertenece. Y bueno, la idea es salir al ruedo, bueno, mostrar esto, mostrar mucha música, mucho tango nuevo, tango sanluiseño, por decir así. Y la verdad que encantado y bueno, muy gustoso de estar en este escenario. Por ahí hemos estado en otros momentos acompañando músicos o cantores o en otras formaciones. Pero ahora estamos con, como nos hemos sacado el gusto de estar ahora tocando la guitarra, haciendo lo que nos gusta a nosotros. Así que muy contento y bueno, esperar como se den las cosas, pero más que todo contento por haber hecho música, estar haciendo tango y estar acá y bueno, y que siga esto. Para mí es importantísimo este festival en esta oportunidad porque se ha hecho una modificación con respecto al festival anterior donde traían un montón de artistas nacionales súper reconocidos y han virado esa idea para esta idea nueva de generar una competencia donde están buscando talentos puntanos. Entonces esto ha generado que se vea el trabajo en el escenario y bueno, de todos los bailarines de San Luis. Sí, muchísimo talento y como te decía, muchísimo trabajo. Veo a mis colegas y a mis alumnos que para mí es un orgullo que estén ahí. Y bueno, veo que con estas cosas, con este tipo de eventos, el tango en San Luis va creciendo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de tener jurados de la provincia de Buenos Aires, bueno, eximias personas como son Estela Baez, Ernesto Balmaceda, que han sido jurados del Mundial de Tango, que es el evento más importante que hay al año para cualquier persona que baila. Y en la selección previa estuvo Cristian Sosa, como te decía recién, que fue campeón mundial de tango escenario en el 2012. Que vino, que ya lo han escuchado varias veces, que vino desde Tokio. Entonces, súper feliz de poder compartir con ellos, pude compartir con Cristian y saber cómo se trabaja, cómo trabaja un jurado. Tuve la oportunidad hoy de conversar con Estela y Ernesto sobre cómo trabajan, sobre qué cosas ellos evalúan sobre el tango, sobre cómo viven el tango ellos en Buenos Aires, ¿no? Mirar a todas las oportunidades que nos da. Gracias. Gracias.